Sí, el lunes ya. El lunes, ¿el lunes será presentado ya? Sí, creo que sí. Bueno, el lunes él llega, tiene que pasar la revisión médica y está ya despejado. José Luis Fernández se está negociando, hay varios jugadores que se están negociando. Se le van acercando al profe también las opciones que van habiendo y se va a buscar cada uno de ellos. Es decir, el nombre por ahí no se puede dar a conocer. No, no, te pido discusa porque si yo te doy un nombre se va a caer la negociación.